¿Qué tal mis amigos? En esta ocasión les traemos un video diferente de lo que normalmente les traemos, no, normalmente les traemos videos con lo que es el mundo maravilloso del audio, pero en esta ocasión nos vinimos a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, nos vinimos a conocer el mercado pechado más grande de Latinoamérica, el mercado de San Juan de Dios. Esperamos que les guste este bonito video, la que les hicimos algunas tomas sin más triángulo, esperemos les guste mis amigos y lo disfruten. Les damos saluditos desde Ciudad Obregón, Sonora, México. ¿Qué tal mis amigos? Aquí estamos en el mercado de San Juan. ¡Ahora! Para que se denle prueben, es el rico tecno. ¡Ey! ¡Ahora! ¿Qué tal mis amigos? Aquí andamos en el mercado de San Juan, aquí andamos en pleno, pleno Guadalajara. Ya estamos aquí, este, muy cerca de la zona hotelera, aquí están todos los hoteles, están pues a muy corta distancia, caminando, haces aproximadamente 5 minutos, 10, dependiendo del hotel donde te vayas a hospedar tú. Y pues estamos viendo una gran afluencia, ¿no? Hay mucha gente, este día en nuestro juego concurrido de personas. Vamos a ver qué hay dentro de lo que es este gran mercado San Juan, el más grande mercado techado de Latinoamérica. Vamos a ver qué onda, vamos a ver, es cierto que tan bien buenas las tortas, dicen que tal una torta como de un kilo. Vamos a probarlas y vamos a ver qué tal está. ¡Joder! Pues vámonos, fierro. ¡Eso! ¡Gracias! Hay que hablar nuevo papi Con una mitad fue bueno hasta los 15 años ¡15 años! ¡Para todos! ¡Para todos! Ya nos aventamos una super mega torta Recomendadísima Cuando se dejen venir por acá Que vengan aquí a Guadalajara Que vengan al mercado San Juan Estas super tortas están buenísimas ¡Machín! Bien buenas y bien llenadoras La neta que son otro rollo Unas tortas de traición Tortas que pegan con tubo Y la neta están bien baras Bien, bien baras 80 baros 80 baritos Vienes y botaneas Esto es una comida machín Una buena refinada como decimos por allá Y vas a quedar de perlas Unas tortas que la neta te vas a quedar con el ojo cuadrado Aquí están en el Mercado San Juan En el interior del Mercado San Juan Son las tortas de mayor tradición Y como les digo Solo 80 pesos 80 pesos 80 pesos Giren please, giren Ve nomás, que chulada Y está Tortas, son super tortas locas y calientes Super tortas locas y calientes Pues ahí están comprobadísimos, comprobadísimos Muy, muy buenas las tortas Ahí están hombres, super tortas locas y calientes Las mejores tortas aquí en el Mercado San Juan en Guadalajara, Jalisco Así que los invitamos para venir para acá No nos participaron ni nada Venimos, compramos, pagamos el producto primero Llegamos a comer para que no dijeran que Ay no, se la regalaron, o esto y lo otro Como normalmente dicen Llegamos y compramos el producto Lo probamos y la verdad está 100% recomendable Aquí nos encontramos con el bueno de la película El bueno de las tortas Amigo, que nos puedas ir para la raza del Cajeme Cuando vengan a visitar el Mercado San Juan La gente de Sonora, la gente de Ciudad Evoque La gente de Arbocillo, la gente de Arbocillo Claro que si Un saludo muy afectuoso de parte de Las tortas locas y calientes de Guadalajara Aquí tenemos tortas de todos los tipos Para que ustedes a su gusto las cojan Tenemos doraditas, granditas O de chile adentro, por un lado Usted dice lo que requiere Y dice lo con placenta Un saludo para todo el norte Ánimo, ya saben Los de Acura el Torte al Mercado San Juan Y así mis amigos Después de aleitarnos con unas suculentas Y sabrosísimas tortas Nos vinimos a recorrer Los diferentes pasillos que tiene este enorme mercado Déjenme comentarles que es algo muy, muy surtido De muchas variedades de cosas De calzado, de todo para el banquero Calzado casual, tenis, mucha ropa deportiva Dulces, cosas esotéricas Muchísimas, muchísimas cosas Bolsas, hay muchísima, muchísima mercancía Que apreciar, muchísima mercancía Que te puede interesar, no? Si vienes de compras O simplemente si vienes de turistas Si vienes a conocer Este mercado es toda una tradición Aquí en Guadalajara Según nos cuentan aquí Pues todas las personas que radican Y trabajan aquí en este mercado Es un mercado, pues les repito Con un extenso surtido Aquí están los famosísimos dulces Tradicionales de aquí de Guadalajara Y aquí pues llegamos a deleitarnos Con un rico y sabroso tejuino Cabe aclarar que yo en lo personal No me gustaba el tejuino No lo compraba pues coloquialmente No lo consumo Porque lo he probado El que venden aquí en Sonora Y la verdad a mi no me gusta Hasta ahora que probé este tejuino Aquí en el mercado San Juan Aquí en Guadalajara Y la verdad me súper fascinó Tiene un sabor muy muy delicioso Un sabor muy peculiar La verdad se lo recomiendo Miren creves y ya que anden por aquí Ya que anden pues dando la vuelta Después les va a dar sed Les va a dar calor Que el clima aquí para nosotros Está súper mega agradable Estamos impuestos pues allá Ahora que estamos adentro de un horno Pero aquí la verdad El clima está súper súper agradable Está fresco Lo sientes Muy muy agradable Como andar aquí turisteando Que era todo raro Si te da sed Recorriendo este gran mercado Y quieres gustar de un rico tejuino Aquí puedes venir para el gobierno ¿Cómo se llama aquí amigo? El gobierno de Guadalajara 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 Aquí está ¿Para qué dijo que digas? Aquí mero Aquí mero En el mercado de Guadalajara Aquí en Guadalajara Jalisco Aquí está amigos Para que vengan a gustar Cuando vengan de por allá del Sonora Que vengan de Obregón Hermosillo A Bojoa Guaymas Déjense venir aquí El bolá Y les va a quitar la sed Es refrescante bebida Los esperamos Está bien bueno Buena para la patrona Porque ella no la ha probado Cuando se dice Va a regañar Aquí los esperamos Para que vengan y prueben Este rico tejuino Hasta luego Que les doy un saludo Para todos con hora Amigos Ahora nos vinimos a la planta 2 Que es el área de comidas De este enorme mercado Aquí podrán encontrar Una gran gran variedad Una variedad muy extensa En la cuestión De gastronomía Aquí van a encontrar Para todos los gustos Para todos los gustos Para los palabares Más exigentes Aquí van a encontrar La comida Que ustedes andan buscando Y sobre todo A muy buenos precios Muy, muy, muy buenos precios La verdad En esta ocasión Nosotros quisimos probar Lo que es La comida japonesa Que nos la recomendaron muchísimo Con el buen amigo Sammy No lo conocíamos Tuvimos el gusto De conocerlo Y platicar un momento Con él Y sinceramente Les recomiendo A las personas Que les gusta La comida japonesa Les recomiendo Visitar este restaurante Junichi Restaurante Planta 2 Del Mercado San Juan Saludos Saludos Papi Están exquisitos Una chulada Riquísimo La neta Estuvimos platicando Con el dueño Con el dueño Del lugar Y pues La verdad Tienen una historia Muy bonita Que me contó el señor Y ahorita pues Me traje Al pequeño Ahí está el pequeñito Porque él quería su ramen Y Pidió Estas sabrosísimas Están aquí Son unas empanadas Empanaditas De res Creo que me dijo O de puerco No recuerdo bien Ahorita voy a preguntar Para pasarles el dato Está riquísimo Riquísimo Chingón Algo perrón Unichi Ahí síganlo En Instagram Ahí están ellos En Instagram Ahí les suben Los diferentes platillos Y cuando vengan aquí A Guadalajara Pues ya saben Mercado San Juan Restaurante Unichi Les voy a platicar Un poquito de mi historia Yo nací casi aquí En el mercado Mi mamá Me tenía ahí En la carriola Yo desciendo De familia japonesa Y es por eso Que nos llama La comida La oriental Nos llama la atención Y siempre ha sido así Mi comida Ha sido un éxito Porque he He platicado Con los clientes Mexicanos Y japoneses A los japoneses Que les gusta La comida Los sabores Frescos y secos Y a los japonés A los mexicanos Que les gusta Abundante Grasosito Y picocito Lo fusioné Y ahí está Es lo de La tradición De mi ramen Si Se van a fijar algo Que le falta Muy especial Pero la gente Me lo deja Es el huevo Mi ramen no trae huevo Pero trae otros sabores Que le dan mucho sabor Y le realce el sabor Y gracias por venir Esta es su casa Les mando un saludo Y cuando gusten Los esperamos Con los brazos abiertos Me gusta ser sencillo Hay que tener humildad Para trabajar Y con cualquier persona Yo platico Y estoy a sus orden Bueno mis amigos Pues aquí les presentamos Lo que es El famosísimo ramen Que prepara El buen amigo Sam Déjenme decirles Que tiene un sabor Muy 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 exquisito Un sabor Algo No sé Diferente Algo que lo hace distinguirse De los demás Ya en otras ocasiones He probado La comida japonesa Y la verdad Tiene un toque Muy muy exquisito Esta Este platillo Esta comida Que elabora El buen amigo Sammy Es un platillo Muy completo La verdad Pedí La porción chica Porque andamos Bastante llenos Y andamos probando Diferentes comidas Pero sinceramente Si hubiese pedido El platillo mediano O el grande No nos los hubiésemos Podido acabar Ya que vienen Bastante bien El empanizado Del camarón Algo Exquisito Sinceramente Todo lo que conlleva El ramen Tienen un sabor Muy muy peculiar Quiero agradecerle al buen amigo Sammy Ya que Nos obsequió Estas llosas Estas famosísimas empanaditas Están riquísimas Riquísimas La verdad Tienen un sabor espectacular Muy muy sabrosas Las empanaditas Agradecerle Por este obsequio Y nos recomiendo Probar El postre Este postre Déjenme decirles Que es algo Muy 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 sabroso Algo No sé Tienen un sabor Que ya que lo prueben No sé No sé cómo describírselo Pero yo creo que una imagen Dice más que mil palabras Y la verdad Es algo Que está súper súper recomendable Cuando anden por aquí La verdad Bien bien recomendado Que vengan aquí A la mejor comida japonesa Con nuestro buen amigo Sammy En Junichi Restaurante Aquí en el mercado San Juan de Dios Guadalajara Jalisco Pues ahí quedamos mis amigos Ya saben cuando vengan Para acá Para Guadalajara Aquí en el pleno mercado San Juan de Dios Aquí está la mejor Puedan recordar Amigo Sammy Y esta es tu casa Gracias Gracias por venir Gracias ¡Sami Trico! Bien mis amigos Yo sé que les dije Que ya estaba muy lleno Que ya no podíamos comer más Pero no podíamos irnos De aquí de este lugar No podíamos salir Del mercado San Juan Sin antes probar La deliciosa Y sabrosísima Birria La birria Tan famosísima Aquí en Jalisco Y muy muy recomendada Pues ya estábamos aquí cerquitas Y pues como íbamos a turistear A conocer más lugares Entonces decidimos De una vez Darnos Ese deleite Con la sabrosísima Birria Que preparan aquí En el mercado San Juan de Dios Y aquí nos vinimos Aquí a la birrería El Chivo de Oro ¿Qué es lo que más le piden amigo? Platos de birria Platos de birria Birria tatemada Con tortilla de maíz Recién hecha Tortilla hecha a mano Calientita Recién hechecita Recién servidita ¿Este es un taco? Es un taco Es un taco Es un taco A la torre Me acaban de servir Un taco de birria Así que ellos nos van a dar El típico taco Tradicional Un taco que está así Puesto a comer Una carretta En cualquier otro lugar Cuanto menos Lo que comemos En otras dos partes Pues así nos sirve Un taco normal chico Pero vean Pero vean El tamaño De este segundo taco Vean Vean El tamaño Este es el taco Yo pensé que era Una orden en plato Que era un caldo de birria Y es un taco Yo pedí un taco Porque andamos bien llenos Y aquí está la quesibirria Bien doradita Mira qué chula Uff Sabrosísimo Y aquí está Su consomme O como le llamamos nosotros Allá en Siongora El famosísimo Vichy Nosotros le conocemos como Vichy Pues aquí y en otras regiones Lo conocen como consomme Está Mira Se mira riquísimo Vamos a probarlo Vamos a ver qué tal está vamos a ver como sale, por ahí anda el patrón ahí anda a todo lo que da anda sirviendo a la gente anda atendiendo a la clientela por ahí se encuentra la patrona también ahí está, birrería el chivo de oro aquí en el mercado San Juan de Dios en Guadalajara, Jalisco vamos a probarle bien mis amigos, pues así vamos a concluir con este video, pero antes decirles que la verdad es algo exquisito esta birria, estos taquitos están deliciosos el consomé o el bichi como nosotros lo conocemos, está sabrosísimo, un sabor espectacular, revientan todas las especies, sientes ese sabor en tu paladar cuando lo pruebas algo muy 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 sabroso la verdad, unos sabores muy muy exquisitos la quesivirria tiene un sabor también espectacular un sabor muy peculiar notas todos esos sabores esa tortilla hecha a mano recién salidita no, 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 no es algo súper súper recomendable cuando andan visitando Guadalajara les recomiendo que vayan al mercado San Juan y se deleiten con el sabor de las comidas de este mercado y sin más por el momento mis amigos espero les haya gustado este video dale like recuerda suscribirte recuerda activar la campanita para los mensajes de los próximos videos vamos a estar subiendo otros videos relacionados con lo mismo que estuvimos paseando por ahí en Guadalajara así es que mis amigos sin más por el momento me despido de ustedes nos vemos en el próximo videíto saluditos Leos Audio desde Ciudad Obregón Sonora México México